El IRPH es el segundo índice más popular a la hora de constituir hipotecas en nuestro país solo por detrás del Euribor. Pero, ¿cómo se calcula? Tendríamos que coger todas las hipotecas constituidas en el país que vayan a tener una duración superior a los tres años. En eso se incluyen las hipotecas a tipo fijo y también las hipotecas a tipo variable. ¡Ojo! También se incluyen las comisiones, el Euribor, el diferencial y la TAE. Con todo eso, el Banco de España hace una media aritmética simple en la que todos los bancos cuentan lo mismo. Es decir, si un banco concede muchas, muchas hipotecas a un tipo de interés muy, muy barato cuenta exactamente lo mismo que un banco que conceda una sola hipoteca a un tipo de interés muy alto. El abogado europeo considera que el índice de referencia de préstamos hipotecarios puede ser sometido a control judicial por ser literalmente poco transparente y complejo. Algo que acabas de comprobar. Su dictamen, que contradice al Tribunal Supremo Español, no es vinculante pero sin duda supone un importante tirón de oreja a esta alabanca que podría ver como esto es el inicio de una nueva cascada de denuncias contra las entidades españolas.